mis amigos bienvenidos a su canal de comedia favorito ustedes nos recomiendan nosotros decimos ok vamos a reaccionarlo tenemos una lista de cosas que ustedes nos han recomendado pero la mayor que nos han que nos dijeron tienen que reaccionar a esto es es ari vence a maria cel en lo que hemos estado haciendo de no disfrutamos hicimos dos videitos de ellos como hicimos una salita no escuchamos vamos a hacer otro vídeo más porque la del norteño me encantó pero cómo será que nos dijeron que esta es mejor entonces vamos a reaccionar porque era de costeño y la de costeño y la del norteño contaba eso contra michelle yo creo que es mejor pues vamos a darle tiempo mi champiñón y la pizza margarita por qué porque no tienes nada de carne tu masa encefálica es mínima oye y sabes que tú eres como una pizza porque te entregas en menos de 30 minutos espérase voy tantito yo estoy sintiendo cierto grado de agresividad seria en esta pelea la tiene toques de tintes tintes de algo más de agresivo sí como que de algo personal porque es que los otros que nosotros hemos visto son como más así puesto no sé qué pero esta se siente se siente como el tiburón huele la sangre a ella les confímenos por favor si esto que estamos diciendo es es verdad cosa que no o sí porque yo lo siento así yo e isaac salami te vamos a partir la moda te dicen la tabla porque la tabla de pizza por plana y caliente si pues a ti te afectan las patas a queso te dicen la piña de la hawaiana porque nadie te quiere yo soy un repartidor de golpes utilizó el repartidor eres el repartidor porque nada más te gusta montarte te voy a florear toda la alcachofa pues fíjate que eres como la vegetariana como nada más tienes puras plantas y tú me estás hablando porque yo nada más veo una aceitunita ¡ay! ¡tremendo volado de derecha! pues fíjate que a ti nada más se te ve la orilla de queso ¡ay! 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 pues fíjate que a ti nada más se te nota el orégano en la cara ¡ay! te voy a dar con un plato en la cara ¡ay! ¡ay! a ti te maquillan con pura harina ¡ay! te voy a hacer cachitos y te voy a hacer rebanadas ¡ay! 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 pues fíjate que eres un triángulo por picuda ¡ay! ¡ay! Te pongo a ningún familiar que te venga a ayudar. ¿Familiar? ¡Muy bien! Este, pues a ti todos te comen por 99 pesos. Tacho, 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 esta pelea dura 10 minutos, vamos dos y medio, ¿y todo el tiempo va a ser así? Uy, no, pero qué locura y más impresionante. Nego más peligroso que dos viejas sacándose los trapitos al sol. O sea, de verdad, yo empecé así, y voy así, 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 y así que me caigo acá, no más, ¿y qué pasó? Impresionante. ¡A ti no pones dura nada! ¡No, mamá, qué! ¡Dura nada! ¡Sí lo dijo, sí lo dijo! ¡99 pesos! ¡No mata a cualquiera, Maríacel! ¡Ve a tu esquina, ganadora del round one! ¡Ari! ¡Uy, no! ¡La destrucción de la patada! ¡Es pero un milagres! ¡Eres un milagres mentalmente! ¡Qué pelea nos acaban de entregar! ¡Tremendo enfrentamiento! ¡Vamos al round dos! ¡Adi! ¡Uy, no! ¡Y empieca! ¡Vamos al round dos! ¡Vamos al round dos! ¡Está muy pixelado! ¿Cómo se dice? ¡Buenas noches, público conocedor! ¡Hoy tenemos la segunda pelea de la noche! ¡Vámonos! ¡En la esquina azul! ¡Con la segunda pelea! ¡Con uno treinta y siete de estatua de puro poder! ¡Hoy representando a todas aquellas madres de perritos que acaban de adoptar! ¡Qué pasa es que está difícil la visibilidad! ¡La tachuela! ¡Jéssica! ¿La tachuela? No sé quién es. Ellos no quieren. ¡Va a esquina azul! Estás un pixelado, pero Ari, no sé quién es. ¡Y en la esquina azul! No se puede ver quién es. Con puro glamour y puro fashion, la boxeadora que más followers tiene en sus redes sociales, mostrando su abdomen. ¡Hoy está representando a todas aquellas mujeres deportistas! ¡Cintia, la home-ronera, Urias! ¡Cintia, Urias! ¡No, no se puede! ¡Qué modo de... ¡Qué bonito! ¡Con ronera, tachuela, adelante! No quiero golpes bajos, respétense, cuídense. Esto es relacionado a los abuelitos. Abuelitos. Relacionado a abuelitos. Empiezo contigo, tachuela. ¡Round two! ¡Fight! Eres más gris que las catarátaras de mi abuela. ¡Catarátaras! ¡Las catarátaras! ¡Las catarátaras! ¡Muy bien! ¡Muy bien volado, que no llega a su destino, pero bien lanzado! ¿No sabes qué? ¡Hueles bastante a naftalina! ¡Oh! ¡Sacúdete, sacúdete! ¡Uy, sacúdete! ¡Pues tienes más arrugas que Chabelo! ¡Ay! ¡Ya se me tocó el Chabelo! ¡Pues ya tráiganle el pañal porque ya se hizo! ¡Oh! ¡Tremendo, per! ¡Pues dicen que ojalá tu marido tuviera artritis porque estaría más tenso. ¡Pues aunque sea yo tengo marido y no soy viejita viuda, ¿eh? ¡Ay! ¡Le dijo la viuda! ¡Y si quieres te presto el bastón para que te ayudes! ¡Ok! ¡Por si la que estás sola eres tú, ni la andadera te sirve! ¡Opa! ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¡Oh, pero derecha! ¡Estoy sola! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Ganaron! ¡Ganaron! ¡Esto es al ganar! ¡Ganaron! ¡Ganaron! ¡Habrá de que repitaran! ¡Requitaran el... ¡Lanzó pocos golpes! ¡Pero ese lanzado donde le dijiste que está sola, como es cierto! ¡La terminó! ¡La cribillo! ¡No cago! ¡No cago! ¡Ganadora del round 2! ¡Cintia la home runera! ¡Urias! ¡Uy! ¡Estas dos viejas son buenas! ¡Uy! 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 ¡Round 3! ¿Oye yo? ¿Contra quién? ¡Round 3! ¡Diga! ¡Pérate! ¿Qué va a decir con el round 3? ¡Diga algo! ¡Round 3! ¡Estamos! ¡La violencia es mala! ¡En el campeonato mundial en la gran final! ¡Las dos roma! ¡Dos guajinistas que representan a la esquina roja de dos pesos diferentes! ¡Pero de la misma fiereza! ¡Uy! ¡Tenemos! ¡En la esquina ruda! ¡A una chica que aunque sea chaparrita! ¡Llega con toda la actitud! ¡Ella es... ¡Ari la Destroyer! ¡Al barran! ¡Woo! ¡Ari al barran en el 15! ¡Aplausos! ¡Pero se enfrenta a la boxeadora! ¡Que le gustan las peleadoras pequeñas para mandarlas de home run! ¡Ella es Cintia la home runera Urias! ¡Bravo! ¡Cintia Urias! ¡Ay vamos a ver! ¡Que se van a salir ahora! ¡Aquí le vas! ¡A la chiquitita! ¡A la chiquitita! ¡A la chiquitita! ¡Muy bien! ¡Adelante jubronera! ¡Distroyer! ¡Por favor protéjense! ¡Cuidense! ¡Aunque aquí ya sabemos! ¡El chiste es dar un buen espectáculo a la gente! ¡Estamos hablando en esta gran final cosas relacionadas al espacio exterior! ¡A el espacio exterior! ¡Planetas, estrellas, la vía láctea y lo que necesiten de cualquier galaxia! ¡Esto es el round 3! ¡Empiezo contigo, Destroyer! ¡Fight! ¿Sabías que te dicen el sol? ¿Eh? ¡Porque nada mas calientas de día! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! Prefiero que me digan así por caliente que chiquita y me digan átomo! ¡Oh! ¡Ay! Pues fíjate que cuando uno pasa a tu lado son como la estratosfera porque ya no puede uno respirar! ¡Oh! ¡Oh! Pues a lo mejor no puedes respirar porque eres de otro lado, de otro espacio sideral! ¡Oh! ¡Muy bien! Pues fíjate que al menos yo no voy dejando ahí un rastro como de vía láctea blanco porque no me baño. ¡Oh! 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 Pues yo, aunque sea, no soy tan Plutón como tú. ¡Oh! ¡Qué tremendo! Fíjate que te dicen la Júpiter porque parece que tiene anillos pero nadie te da ninguno. ¡Oh! 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 Pues aunque sea, mi viejo sí me dice que me lleva a Marte, ¿no? Que tú no tienes nada. ¡Resistiéndose! Pues fíjate que tú eres como, como la de esta cosa que anda. ¿Cómo se llama? La estación espacial, fíjate. ¿Por qué? Porque los tienes ahí todos solos. ¡Oh! 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 Pues eso no dicen mis amantes, dicen que soy un arco iris. ¡Oh! ¡Arco iris! No es del espacio exterior. ¡Ah! ¡Ah, jajajaja! ¡Arco iris! ¡Arco iris no! ¡En el espacio exterior! Pero fue un buen intento la verdad. Muy buen round. Muy buena competencia. ¡Ganadora! y sin duda la trajera se encontrará con una dura con silencio por favor público pero dime esta es este contra o sea este versus de ese autónimo no la trajera contra la destroyer me gusta oigan qué ideas realmente fue una recomendación yo pensé al principio que era que era que como que te tenía tiria pero no es que es arice se va es agresiva es demasiado bien pensada la vieja lo que no es mal pensada para hacer pero aquí sin saber vamos a buscar de la trajera a quien le vas a michelle bar y no hay traidor por el costeño pero por el norteño amigos gracias no me vayan a despoilear se los pido todo corazón van a decir ay pero es que perdió tal no me estoy lees simplemente dígame en dónde está el vídeo si de si está y lo traemos pero no me gusta por favor se les quiere mucho mucho